¿Qué ropa visten los niños italianos? Aunque suene extraño, moda made in Spain. España está en el número uno del podio de países exportadores de este sector... ...incluso por delante de las mecas del diseño y la costura... ...Francia e Italia. Italia y Francia hacen una moda, pero a veces los productos no son muy competitivos. Sobre todo Italia tiene marcas muy punteras. Son marcas que la gente la reconoce inmediatamente, pero que son muy poco asequibles. Italia es nuestro principal mercado en exportación y a su vez la moda italiana es la más competitiva. Digamos que la moda italiana y la moda francesa, pero estamos ahí haciéndonos nuestro hueco... ...y compitiendo con ellos. El 25% de las exportaciones españolas van al país transalpino, aunque Portugal es donde más empresas españolas venden. El sector aprovecha su principal baza, moda de calidad a precios asequibles. En general es verdad que la moda italiana es más cara. Entonces Italia ha tenido, la moda española ha tenido una penetración importante. Y luego unos países que realmente eran los clientes tradicionales de la moda infantil era el mundo árabe. México es un país importante para muchas empresas, que hay mucha afinidad cultural con España, mucha. El mercado asiático tiene una potencia impresionante porque sabemos que, por ejemplo, países como China... ...están subiendo muchísimo la clase media y el poder adquisitivo, el nivel de vida en sí. Y entonces es un mercado de creciente potencia. Lo mismo Sudamérica. En Sudamérica además la moda española da mucha simpatía, la gente la conoce, la busca. El sector de la moda infantil en España factura 685 millones de euros, de los cuales 203 millones proceden de la exportación. La exportación está funcionando bien. Las empresas han hecho un esfuerzo muy importante de comercialización a nivel internacional. Cada año más empresas de moda infantil se lanzan a la búsqueda de otros mercados. Y más en época de crisis. Las ventas en el exterior crecen a un ritmo del 29% y compensan la ralentización del mercado en España. La bajada que claramente se ha notado en España la estamos compensando con nuevos mercados fuera... ...y también abriendo nuevos mercados dentro. Para Tutopícolo, durante muchos años el estar en países exteriores ha sido un deber. Teníamos que salir y teníamos que estar ahí. Pero el panorama actual que tenemos en cuanto a crecimiento económico en España ya es una obligación. O sea, está clarísimo que el crecimiento lo tenemos que buscar por medio de la exportación. ¿Cuáles son las claves del éxito de los productos españoles de moda infantil? Nuestro punto fuerte es ese mix de precio y calidad. De ofrecer un producto de alta calidad, con muy buen diseño y con un precio competitivo. Las potencias asiáticas están presentes pero todavía aún no han alcanzado un nivel de diseño. Son dependientes del diseño, digamos, occidental y tampoco han desarrollado redes comerciales para vender el producto. El perfil del sector es el de negocios mayoritariamente familiares. Más de la mitad de todas estas firmas de moda infantil española han optado por darse a conocer con tiendas multimarca. La moda infantil española está muy enfocada hacia el sector de tiendas multimarca. Y este sector sigue vigente, sigue en el mercado, pero va perdiendo peso de forma progresiva. Cuando son países lejanos preferimos una distribución, donde sea una persona que lo engloba toda y ella venda las otras tiendas. Pero cuando no es, aquí no es, preferimos en Comedia Europea, preferimos un agente comisionista. Podemos utilizar distintas tácticas. Una que la tenemos bastante impuesta en este momento es el de encontrar un partner local, donde ponemos la imagen de nuestra marca, nuestros productos, nuestra publicidad. Y bueno, el cliente o partner es el que pone el establecimiento. Luego, otra forma que también se está propagando bastante es el tema de poner un córner en centros comerciales. Ya no es solo participar en ferias internacionales, sino que se trata de hacer muchas acciones puntuales. Y como ejemplo, el año pasado estuvimos en la Expo de Shanghái. Pero a pesar de las buenas cifras, las empresas reconocen que aún queda camino por recorrer. Está claro que nos tenemos que ir adaptando a las nuevas modas, a las nuevas formas. Esto es un cambio total y una evolución total, pero ya no solo en eso, sino en la forma de trabajar, en las tecnologías, estar al día con las redes sociales. Necesitamos medios para poder ser más competitivos. Para que nuestra producción y nuestro mercado sea más competitivo fuera de España. Como sus consumidores, la moda infantil española sigue creciendo de forma constante año tras año.